Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. ¡Feliz Año Nuevo! Tenemos este día, esta sesión virtual, esta Masterclass muy importante para emprendedores, empresarios, proyectos personales. Se pregunta usted, ¿cómo puedo mejorar la calidad? La calidad de su producto, la calidad de su servicio, incluso la calidad de vida. En todo caso, conlleva otra pregunta. Crecer, crecer como empresario, crecer como emprendedor, en cualquiera que sea el contexto que usted desee crecer. La pregunta acá es, ¿cómo? ¿Es algo vital? Desde luego. Así es que con esta sesión virtual, esta Masterclass de inicio de año, tenemos 10 propósitos empresariales. Así es que veamos. No olvide, por favor, suscribirse, activar la campana para las notificaciones. Las notificaciones de cada video de PH llegarán automáticamente a su dispositivo móvil cuando usted le dé clic a esa campanita para que pueda, en todo caso, estar viendo cada una de nuestras sesiones virtuales. Recuerde, nuestras sesiones virtuales están programadas, estas Masterclass para los días, recuerde, días, sábados y día miércoles. Y las sesiones virtuales educativas para física y matemática con el experto Rubén Portillo los días, viernes. Así es que bueno, dijimos que vamos a mencionar para estos propósitos de año nuevo. 10 propósitos empresariales. Comencemos con el... Primero, mejorar la comunicación interna. Es decir, entre el cliente interno, entre el capital humano. ¿Por qué es importante mejorar la comunicación? La mayoría de los problemas cotidianos se dan por las fallas de la comunicación entre todo el personal. No debe de ser una reunión extensa para mejorar la comunicación. Debe de ser una comunicación asertiva, directa, honesta, sin agresiones. Es decir, ya sean llamados de atención, en todo caso, sea para comunicar, algo referente a la mejora continua de la calidad del producto, del servicio, del proceso, debe de ser muy atinada. Así es que la comunicación es un propósito empresarial para iniciar el año nuevo como debe de ser. Número 2. Aprender a delegar. Si bien es cierto, cuando comienza el emprendedor o el microempresario o los proyectos personales, se dificulta delegar. Es decir, asignar tareas o actividades a otros. Sin embargo, es importante porque a medida nuestro negocio, nuestra empresa, nuestra microempresa comienza a generar más actividades y más procesos, es importante destinar ciertas actividades para que sean estas desarrolladas de la mejor manera, de manera óptima y con la calidad esperada. Así es que debemos de aprender a delegar. Número 3. Definir objetivos semanales. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, usted decide cuántas semanas tenemos en el año exactamente. 52 semanas. Por lo tanto, usted decide semana a semana qué quiere lograr. Por ejemplo, un emprendedor nuevo, un nuevo cliente, un cliente satisfecho, un proceso con una mejora continua, específica, desarrollar lealtad, fidelidad entre los clientes, recomendaciones. Así es que es otro propósito para este nuevo año. De hecho, PH apoya con las soluciones integrales puntuales para su microempresa. Punto número 4. Fortalecer la imagen digital significa que el fin único es desarrollar la lealtad de los clientes para ser referentes. En este sentido, la imagen digital generará un impacto de caras a este nuevo año. Número 5. Fortalecer su modelo de negocio. Ya tiene usted un modelo de negocio estructurado. Sin embargo, es importante que haga una reingeniería para este nuevo año. Es decir, ¿qué puede cambiar? ¿Qué puede sumar? ¿Qué puede restar? ¿Qué puede modificar? Algo que sea oportuno y viable para su negocio. No olvide, por favor, suscribirse y activar la campana para las notificaciones. Compartir estos videos necesarios e importantes. Estas más cerclas para más emprendedores. Desde luego, deje su comentario para cualquier otro tipo de tema en particular. Así es que continuamos. Número 6. Actualizarse. ¿Por qué? No solamente la actualización para el talento humano, sino también el conocimiento, el desarrollo es importante. A través de talleres, de seminarios, de diplomados. Cualquier tipo de actualización es importante para hacer crecer su empresa, microempresa, emprendimiento, proyecto personal. Número 7. Escuchar al capital humano. ¿Por qué? Es imprescindible mejorar. A través de la observación de nuestro cliente interno, eso va a generar mejoras en todos los procesos de la empresa. Escuchar al capital humano. Número 8. Aportar responsablemente acciones, ya sean sociales o ambientales. Aquello que le llaman responsabilidad social empresarial, RSE. Para este nuevo año debe de ser un propósito importante. De esa manera podemos mejorar la imagen de la microempresa, empresa, emprendimiento o proyecto personal. Con este tipo de acciones. Número 9. Separar. Eso, mire, es muy, muy importante. Escuche muy bien. Es importante. Número 9. No olvide, por favor, suscribirse y activar la campana para las notificaciones. Dejar su comentario y desde luego su like. Así es que veamos. Número 9. Separar las finanzas personales de las empresariales. Es muy sano. Es importante. ¿Por qué? Porque usted sabe cuáles son realmente sus ingresos y sus egresos. Para ello también PH cuenta con las soluciones integrales. Y el número 10. Número 10. Ser líder. En todos los sentidos. Saber actuar y respetar todas aquellas responsabilidades de un verdadero líder. Así es que acá tenemos estas 10 claves, 10 propósitos empresariales para este nuevo año. Así es que no olvide suscribirse, activar la campana para las notificaciones, compartir los videos, dejar su comentario y desde luego su like. PH desea que sus propósitos y anhelos se cumplan. Feliz inicio de año, éxitos totales. Muchísimas gracias a Detalles Lilis por este nuevo inicio de año excelente. Si usted desea decoración personalizada, cualquier tipo de arreglos, ya sea para cualquier festejo. No olvide por favor contactar Detalles Lilis para que pueda personalizar sus ideas. Así es que muchísimas gracias. Dejo por acá los contactos para que puedan también ustedes comunicarse y verificar la gama de productos y servicios. Recuerden, este es uno de los propósitos que tiene PH. Así es que empezamos con un nuevo año y yo les recuerdo que como es un nuevo año, tenemos nuevos propósitos. Así es que comencemos por favor día cero, día uno le pueden llamar o inicio para llegar y culminar a una meta específica. Su ahorro o inversión es importante. Decida, defina qué realmente quiere o cómo usted pretende crecer. Así es que bueno, les dejo ahí la invitación para que ustedes comiencen. Este es de manera simbólica. Los invito para generar su propio objetivo. El momento oportuno es ahora PH, soluciones integrales, asesoría empresarial educativa, servicios de consultoría, talleres online, capacitaciones y todo aquel tipo de diagnóstico gratuito que desea usted para su empresa, microempresa, emprendimiento. Emprendimiento, contáctanos y pues comenzamos a dar un giro total a su microempresa, emprendimiento. Saludos, nos vemos en la próxima transmisión.